Hoy decenas de buses de todo Alajuela se concentran en este lugar. Una parada muy importante en la liga desde hace más de 100 años. Ya que antes de los buses, aquí los que llegaban y salían eran los trenes hacia el Pacífico. Y fue aquí donde también existió una obra de arte ya conocida para la mayoría. Sin embargo, para conocerla tuvimos que viajar hasta el otro lado de la ciudad, en el hogar de ancianos Santiago Crespo, donde se mantiene el último recuerdo de la estación. Forjada en hierro. Traída desde Escocia. De monumental tamaño. Y con detalles tan finos. Esta olvidada fuente volvió a la vida para acompañar a los 199 adultos mayores que aquí viven. La fuente llega aquí, la trajeron de la antigua estación de trenes del Pacífico. La municipalidad de Alajuela en los años 60 la envía aquí como una donación y nosotros la construimos. Si estuvo aquí por unos 20 años, en 1980, específicamente en la administración de Calderón Junior, la sacan de aquí con la idea de la municipalidad de exponerla en alguno de los parques de la provincia. Pero fíjese usted que como son las cosas, nunca encontraron un lugar adecuado y se fue quedando y quedando el proyecto y terminó metida en el plantel municipal entre latas viejas, entre camiones y entre maderas oxidadas. El año anterior, la administración del Santiago Crespo decidió retomar el proyecto. Y fue así, como en noviembre la instalaron y hoy la fuente trabaja perfectamente. Con un motor interno que toma el agua de la misma pileta y la lanza por su parte más alta, evitando el gasto. Esa fuente fue restaurada, fue porque al tenerla botada sufrió muchos daños, fue restaurada y fue reenagurada el 1 de octubre del año pasado aquí, Día Internacional del Adulto Mayor. Y como usted puede ver, que en este momento está muy bien protegida en un lugar que es muy apreciado, pues forma parte de la historia. Una obra que con el pasar de los años sigue mostrándonos su belleza, el recuerdo de una época pasada.